Hola, somos Watches GMT, comprimos y vendemos las Watches Luxury. Hoy queremos mostrarles un cartier. Este modelo es el Santos Crono, en PVD, con el set de costumbre Black Diamond. Este es el modelo XL, y viene con una capa roja roja. Viene con caja, caja y garantía de garantía de un año. Nos ofrecemos 24 horas de montaje a todos los euros. También internacionalmente, con servicio de insuración. Visita a www.watchesgmt.com Follow our latest news on Facebook and Instagram.